Muchas gracias, muchas gracias compañeros en el estudio, oyentes y televidentes de Hable como habla Televisión Digital hace unos minutos. Ha ingresado aquí a la emergencia del hospital Escuela un hombre procedente de Cantarranas. Él fue atacado por un enjambre de abejas en aquel sector, tanto que lo ha mandado lamentablemente aquí al hospital Escuela. Hay preocupación, me dice la esposa de él, que es una empresa que se dedica a la extracción de miel en el sector de Cantarranas. Y esta situación pues los puso a ustedes en completo peligro. Usted también fue atacada por las abejas. Yo también fui atacada por estas abejas. Han inflamada la cabeza, mis orejas y mi boca porque ahí hay enjambres y los castrean a la hora del día. Mira, yo lo que quiero, verdad, es hacerles informar a la población de ahí, de Trujito, que no dejen, verdad, porque que poblen esas abejas ahí, esos enjambres en los cajones. Porque allí van a pasar niños para la escuela, aunque ahorita no están pasando, pero van a pasar. Yo lo que les hago reconocer a la aldea, porque hay bastantes casas, verdad, que por favor, verdad, le llamen la atención al ingeniero que lleva a Chemen. Ahí, verdad, cosechan ayotes y cuando están las ayoteras, las ayoteras tienen flores. Entonces, cuando llevan enjambres. ¿Hay extracción de miel entonces? Es una empresa. ¿Cómo me dices se llama esta empresa? Se llama Chemen. ¿Y el encargado aquí, que es un ingeniero? Un ingeniero, sí. Ahí trabajan varios pobladores de la aldea. ¿Y ellos se dieron cuenta que fueron atacados ustedes y que su esposo está aquí en el hospital escuela? Varios sí se dieron cuenta. Sí, varios se dieron cuenta. La policía, verdad, nos fue a traer allí porque nosotros, él quedó tirado allí. El ingeniero se regresó para el lugar de él, para su empresa, y nosotros quedamos tirados en la calle. Yo quedé tirado con él, él se me desmayó. Me le pegó un desmayo y aún se golpeó unas pubas de alambre. Y el ingeniero no hizo nada. Se dio cuenta, pero no hizo nada. Usted también fue atacada por estas abejas. ¿Y qué fue lo que hizo usted? ¿O fue menormente atacada por ellas? Yo fui menormente atacada por ellas. Yo me picaron a un 5, pero yo corrí, corrí, me tiré al río para mojarme, para que las abejas no me siguieran picando. ¿Un verdadero peligro el que represente entonces esta extracción de miel ahí en el sector de Trujillito, Cantarrana? Es verdadero peligro para todas las aldeitas de allí, porque allí transcurre la persona. Iba pasando otra señora y también la picaron, pero no fue mucho, ¿verdad? Ella la picaron dos abejas. ¿Cuál es su nombre? Elsa Marina González. ¿Y su esposo que está hospitalizado, cómo se llama? José de la Rosa Ferrera Arguijo. Bueno, muchas gracias. Ojalá las autoridades tomen cartas en el asunto en relación, pues, a esta situación que se reporta en el sector de Trujillito, Cantarranas, donde fue atacado José de la Rosa Ferrera, de 54 años, así que ahora se encuentra recibiendo asistencia médica aquí en el hospital Escuela. Nosotros estamos completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH. Con este contacto, regreso con ustedes hasta el estudio principal. Bueno, muchas gracias, Carlos Rautal. Seguimos con más noticias. Nos vamos hasta Ciguatepeque con un resumen. Ricardo Castro.